Ahora de los equipos que se están alistando para los partidos de vuelta, hablemos de Municipal, ellos jugaron ayer en Achuapa, regresaron hoy a los entrenamientos en el estadio del Trébol, pues si José Saturnino Cardoso, pues seguramente hizo sus conclusiones y aquí platica con el plantel de los jugadores previo a preparar el juego de vuelta. Sí, por supuesto, Municipal, pues con esa ventaja que se trajo luego de esa visita que le hizo respectivamente a los cebolleros y pues con la única baja que por el momento se reporta entre algodones, no sé si realmente le va a alcanzar con los días que hacen falta, todavía no termina de ser 100% descartable en el caso del flaco, ¿verdad?, que termina saliendo de forma anticipada ese compromiso. Después de eso, no se puede sentenciar que no estaría, yo creo que todavía falta un par de días y un par de horas. ¿Qué pasa con Martínez? ¿Se lesiona? Justo lo que dice Sandy, fíjate que hoy en la comunicación de prensa del equipo decían precisamente eso, que el doctor del equipo tenía todavía que hacer un par de exámenes más sobre el jugador y que de momento solo se hablaba de una contractura. Ahora, Sandy, qué complicado, ¿verdad?, pegamos al flaco, cuando pregunta si está en condiciones, sí, óptimas para jugar, y luego se lesiona. A los 10 minutos. No, pero mira quiénes se había dejado fuera, por la convocatoria del flaco, y es ahí donde viene el problema paramunicipal allá. Correcto, tiene toda la razón, pues, no sé, ¿verdad?, si realmente le alcanzaría, yo no me atrevo ya a sentenciar si sí o no estará, pero prácticamente es el único jugador que en este momento está entre algodones paramunicipal, después equipo completo. Lo cierto, el caso es que, a ver, si no está el flaco, muy probablemente pueda alinear cómo salió cuando salió el flaco, ya con un solo delantero, o... Porque presenta dos delanteros nominales para ese partido frente a Chuapa. No, 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 Rotondi no... Porque Rotondi arrancaba más detrás. Más detrás, sí. Sí, atrás del flaco, y por eso cuando sale el flaco, Rotondi sube y al campo ocupa la... No, Rotondi cuando no está el flaco, en algunos partidos sí salió como nominal nueve. Sí. Pero en Malacateco no jugaba así, ¿verdad?, no venía de atrás. Normalmente venía, es de donde mejor se siente, me parece, a más Rotondi. Sí, y escuchemos... Bueno, sí, así lo hizo con Malacateco en su momento. Exacto. Bueno, y escuchemos precisamente a Matías Rotondi, pues que habla de ese juego y de la serie contra el... No, no habló del gol, porque él lo explicó bien todo, dijo que fue suerte. Bueno, esto es lo que él dice sobre el juego. Es un torneo nuevo esto, que son los cuartos de final, entonces ahora con muchas ganas para lo que viene el partido local, que tendríamos que hacer un partido inteligente para poder pasar a la semi, así que la verdad muy contento. Nos tocó los dos partidos por una diferencia de días en el mismo campo. La verdad, un campo muy difícil, no es ninguna excusa. Sabemos que era un equipo que se cierra muy bien atrás, que se defiende muy bien, entonces ya conociendo el ojo, ahora acá en local me parece que va a ser un partido diferente. Ellos tienen que buscar el resultado y nosotros en este campo nos hacemos cortes, así que va a ser un buen partido, la verdad. Me parece que nosotros tenemos que proponer, siempre al ser un equipo grande, sea de visitante o de local, tenemos que hacer nuestro juego, tratar de buscar el arco rival, entonces por ahí va a estar la clave, ¿no? Salir a buscar el partido y tratar de proponer nuestro fútbol. Se juega cada tres o cuatro días, es algo que por ahí el físico lo siente. Tratamos de tener una buena recuperación, un buen descanso para estos cinco partidos que nos quedan. Que son muy ajustados, pero creo que la clave es el descanso y hacer todo lo posible para poder recuperarse lo más rápido. Bueno, ahí es que sí, hablamos, y si les parece, por tocar a Municipal, aprovechando al rival de una vez, podemos tocar el tema de Deportivo Achoapa, porque con mis compañeros conversábamos un poco respecto de la situación, que al final, desde cualquier punto de vista, cuando un profesional no recibe su salario no es algo bonito, es incómodo. No, no, definitivamente. Y los futbolistas pues hoy decidieron pronunciarse, no entrenar, y toda esta situación que al final de cuentas, en una instancia así, después de lo que les tocó pasar para salvarse, pues al final qué complicado. Sí, bueno, yo de muy buena fuente me comentaban que se les debe el 50% del mes de abril. El atraso fue debido a que uno de los patrocinadores importantes para ellos, pues obviamente retrasó el pago, y esto generó como causa y efecto un atraso también para los pagos de los sueldos de los jugadores, que en su momento la Junta Directiva se los hizo saber, y que de alguna manera a ellos les sorprendió que los jugadores tomaran la actitud de no querer entrenar, sin embargo tomaron la decisión de darles a repartir prácticamente lo recaudado ayer en la taquilla que se generó pues de ese duelo contra municipal, y eso les dieron como de alguna manera, de alguna forma a incentivar y que ellos estén conscientes que no es que ellos se quieran atrasar. No, eso es extra, eso es un extra, confirmo, no entrenaron porque a veces hay ciertos inconvenientes pero los jugadores deciden sí hacer su entrenamiento normal, no entrenaron y mañana tendrán pues otra reunión antes de dedicarse a entrenar y pues se espera que se pueda solventar esto y que sí pueda haber pues un entrenamiento para que esto no merme de alguna forma el accionar de Achoapa ya en ese juego de vuelta contra municipal. Claro, ellos al final pues no entrenaron hoy, compartieron con varios medios de comunicación allá en el Progreso Jutiapa, pues prácticamente su comunicado, se los voy a leer tal cual, dice exigimos que cumplan los compromisos adquiridos con cada uno de los jugadores a junta directiva ya que nos adeudan el 75% de la cuota de abril, ellos están exigiendo el 75% de acuerdo a lo que dicen los jugadores, se comprometieron en ponerse al día antes del partido de ida de cuartos de final, pago que no se hizo efectivo y damos a conocer que si no logramos una solución completa del asunto, no jugaremos el partido de vuelta de cuartos de final contra municipal. Sí, eso fue lo que hoy fue tendencia en la mañana, la explicación de la directiva es que un patrocinador de los fuertes de Achoapa se había trazado en el pago, creo que de alguna manera cuando haces esto es como que pones en duda la palabra de tu directiva, entiendo las necesidades porque con eso no se juega y no creo que la directiva esté jugando, pero el futbolista necesita llevar el dinero a su casa, eso lo debemos de entender, es su trabajo y pide eso, pero no creo tampoco que la directiva esté mintiéndole al jugador, el jugador lo que está pidiendo es el dinero que le deben para estar al día en un mes porque tienen necesidades, eso también lo debe de entender la directiva, aunque tenga tal vez la razón de que un patrocinador se atrasó, pero hay que cumplirles y aquí es donde viene el inconveniente, cómo le decís a un jugador si en el partido del sábado antes del juego contra municipal se le cancela todo y tener necesidades, porque no sabemos cómo está cada uno de ellos, no sabemos, por más que se diga no, pero si ganan bien, no sabemos cómo están económicamente cada uno de los futbolistas, no todos están bien, así es la vida, así es esto, entonces hay que entender esa parte del futbolista, del otro lado, pues bueno, a ver cómo logran llegar a un entendido o cumplirles antes del juego contra municipal. Sí, y hay un tema ahí, Pedro, que todavía voy a tratar de tener la información certera, pero hay un detonante de todo esto, más allá del adeudo, ese 75% que exigen los futbolistas, y es un tema que se puede dar en los próximos días y que por eso los futbolistas se enteran y entonces se ponen alertas, porque ellos saben que si no clasifican probablemente pues se puedan quedar sin ese pago. Ah, güey.